En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas las madres espirituales e intercesores. El profeta Jeremías, del capítulo 17, dice, esto dice el Señor, Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Y después continúa diciendo que va a ser como un cardo en la estepa, que no va a recibir lluvia, que será árido como en el desierto, etc. Y después, la segunda parte dice, bendito quien confía en el Señor y pone en él su confianza. Y la diferencia dice, será un árbol plantado junto al agua, que alarga la corriente en sus raíces, no teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde. Y es la contradicción, efectivamente, quien está con Dios va a dar fecundidad, va a ser rico, va a amar, va a vivir lo que es que Jesús vivió. Y va a transmitir esa fuerza que viene, efectivamente, de Dios nuestro Señor. Pero quien se apoya solamente en las criaturas, poco a poco se irá secando y no hará fruto. Y por eso, también nosotros pedimos y oramos también por los sacerdotes, para que tengan esta unión con Dios nuestro Señor. Y por eso, el Salmo, recuerden que es la voz del pueblo, vamos a decir, la voz de la iglesia, la voz del israelita que contesta a Dios. Y dice, el Salmo, dichoso es el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Y dice lo mismo, parecido, será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Así es quien está cerca de Dios, que va a la fuente. Quien está en la fuente es como ese árbol que está en la ribera del río, que constantemente se está nutriendo y que está dando siempre nuevas hojas y nuevos frutos, porque no se va a marchitar, porque está ahí junto con Jesucristo nuestro Señor. Y esa es la imagen también de tantas iglesias. Cuando nosotros nos acercamos al altar de Dios, a la Eucaristía, nos llenamos de esa fuente que nos alimenta, que nos da vida, que sacia nuestro corazón, que llena nuestro corazón de alegría, de felicidad, porque siempre va a tener sed, pero va a estar saciándose en Jesucristo nuestro Señor. Entonces vamos a agradecer a Dios nuestro Señor por esas enseñanzas y que también nosotros podamos estar llenos de Jesucristo, llenos de su amor. Y sigamos en oración para pedir también por la conversión de los pecadores, por las almas del puratorio, especialmente por los sacerdotes que más lo necesitan. Que Dios les bendiga a todos en este día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.